Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Que yo pensé que no existía en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no pude explicar, a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condenaran Y recordé todos los bellos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llena de estrellas Con tus huellas Y recordé todos los triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he subido Con su olvido Con su olvido Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía la quiero Que estaba en mi vida que no pude olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Que yo pensé que no existía en mí, que estaban más que muertos Hay tanto tiempo Y recordé todos los bellos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llena de estrellas Con sus huellas Con sus huellas Y recordé todos los tristes y los malos que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he subido Ay, por su olvido Y recordé todos los tristes y los malos que pasé contigo Todos los buenos momentos que vivía contigo Y recordé todos los tristes y los malos que pasé contigo Antiguos sentimientos que pasé contigo Y yo creía Que te olvidé Distinto 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 Gracias.